¡Gracias! 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 La manera de hacer música en los estadios cambió. Lo que empezó hace décadas con voces y un bombo, hoy ha generado verdaderas bandas musicales. Los distintos instrumentos, acompañados de cánticos, forman lo que para los hinchas es una verdadera fiesta. La puerta 14 del Estadio Nacional es donde tradicionalmente se congrega el Fuerte de Lavar a los de abajo. Acá, en los túneles del recinto, proye los partidos y a manera de rito, la banda de la Chile ensaya por última vez antes de instalarse en la galería. El año 2014, un grupo de jóvenes pertenecientes a la barra de Universidad de Chile tuvieron la idea de fundar una banda instrumental con motivo de alentar al club. De esta forma, se fundó la Banda de la Chile. Este conjunto está compuesto por jóvenes como Suman, quienes quisieron complementar su fanatismo por el fútbol con su otra pasión, la música. Él está encargado de una de las diez trompetas que conforman a la banda. Desde chico que he tocado instrumentos, desde chico que me ha gustado la música. Estuve en un colegio que tenía una banda de guerra ahí instrumental, en la cual ahí como que aprendí más aún del instrumento que tocó. Y de ahí que me gusta la música y era más que estoy en la Banda de la Barra. Osmán llegó el 2011 a la Banda de los Quinchos, agrupación que posteriormente pasaría a llamarse la Banda de la Chile. En ese entonces, apenas habían dos instrumentos de viento. Hoy son más de diez. Llegué por un llamado en Facebook y le hablé a un loco de la banda, el cual me dijo, ya llega tal día a tal lugar, hacer una presentación y veamos qué tal. Y salió todo bien y hasta ahora estoy acá. Sin embargo, para remontarnos a los inicios de la música en los estadios de nuestro país, debemos regresar al año 1946. Es entonces cuando seis músicos pertenecientes al Orfeón Municipal de Santiago decidieron fundar la Bandita de Magallanes, la cual se convertiría en un ícono del balompié criollo. Hoy, a más de 70 años de su fundación, Edwin Lobos participa en la Bandita siendo una tradición familiar. El caso mío es que mi abuelo era de la Bandita de Magallanes, entonces quise seguir los mismos pasos de él, por decirlo así. Como tradición familiar. Como tradición familiar, justamente. Llevo 4,4 años más o menos, soy uno de los más nuevos. Nuevo en participación, pero no en edad. Uno de los aspectos que hace distintiva a esta agrupación es el hecho de utilizar solo instrumentos para apoyar a su equipo. Acá no se canta, solo se apoya mediante las melodías. Solamente instrumentos de viento, porque canto no, porque tendrían que poner amplificación, sería más problemático, antieconómico y más caro. Tendrían que arrendar la amplificación y todas esas cosas. Pero, ¿por qué se genera este fenómeno que se ha replicado en prácticamente todos los estallos de nuestro país y también en el mundo? Un concepto clave que explica este comportamiento social, cultural de las barras bravas, ¿no es cierto? De las barras que son parte de los distintos equipos de fútbol y, a su vez, de estas bandas musicales que son las que alimentan las barras, en el fondo, ¿no? Y que generan un relato, un relato poético, un relato musical, que está directamente asociado a la historia del club. Desde el machismo que suele imperar en el fútbol, la banda de la Chile tiene una cualidad distintiva. Fue la primera en incorporar a una mujer en su círculo, situación que esperan replicar a medida que pase el tiempo. Tras años de práctica y varios intentos fallidos, Camila se convirtió en la primera mujer en ingresar al conjunto. Contacté a un amigo como por Facebook, como al azar, y él me dijo, ya tal día, tal hora, llega a este lugar. Llegué y todo, y entre como muy poca gente que sabía, ensayé, 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 y hasta que un día me dijeron, ya, estoy lista, tengo que entrar. ¿Qué significa para los protagonistas del juego estas manifestaciones? Nicolás Núñez, ex jugador de Universidad Católica, Albacete de España, entre otros, y actual volante de Magallanes, entrega su valoración acerca de la importancia de la música. Se marca diferencia, nosotros tenemos la experiencia de tener una banda muy reconocida a nivel nacional, y claro que es una licencia, ayuda al espectáculo, nosotros sentimos que es una parte importante de nuestra institución, así que creo que que este fomentando esta nueva banda musical en el fútbol chileno, ayuda al espectáculo y también a hacerlo mucho más entretenido. Por su parte, los hinchas concuerdan con la opinión entregada por Núñez. Yo creo que igual es importante porque le ataca a la psicológica, la psicológica piensa que ya la barra se está baqueando mucho, se está importando mucho en el carnaval, en la fiesta, para que nosotros démosle y podamos jugar bien, que seamos solo, seamos jugadores más, y que la barra nunca va a estar sola, el equipo nunca va a estar solo, siempre va a tener la barra atrás. Todo, todo, porque un equipo sin su barra, sin la música, es como, nada, no es prácticamente nada, si uno no tiene el apoyo, como para qué estoy jugando, para qué estoy compitiendo, si independiente ya la plata o todo lo que tengan, si nadie los va a ver, es como una persona, si alguien no ve tus logros, para qué lo estáis haciendo, no tendría como sentido jugar sin barra o sin público. Sin embargo, estas agrupaciones han debido sortear varios obstáculos. El año 2011, en el primer gobierno de Sebastián Piñera se implementó el plan Estadio Seguro, el cual, entre otras cosas, prohibió el ingreso de todo instrumento musical a los estadios del país. Esta medida fue estudiada y con el consentimiento de la autoridad, los clubes e hinchas se consiguió la vuelta de estos elementos a mediados de 2016. Pese a ello, hoy, con el regreso de Sebastián Piñera al sillón presidencial de La Moneda, el temor se apoderó de los integrantes de la banda de la Chile. La animación no es violencia, el bombo no provoca violencia, las trompetas tampoco, los chinchineros tampoco, la banda en general no provoca violencia, al contrario, solo genera como más unión entre la barra, que suene todo más coordinado, que suene más bonito, entonces creo que solo es una nefasta ley. Yo creo que es lo peor. Prohibirle esto a los equipos de fútbol, no. Es lo peor porque no tendría sentido. No, mala medida porque no hacen daño a nadie, no molestan a nadie, solamente vienen a apoyar a su equipo nomás, así que qué problema habría. La única institución que queda ajena a este problema es precisamente la bandita de Magallanes. Pese a que no están de acuerdo con la ley que prohíbe el ingreso de los instrumentos musicales, a ellos no pueden negarles el ingreso de sus elementos de animación. En el caso de nosotros no, porque como somos patrimonio vivo, nacional, que llaman, tienen que dar la autorización igual. Sí o sí. Sí o sí tienen que dar la autorización, aunque los otros estadios pueden, los otros equipos lo pueden prohibir, pero en el caso de nosotros no. En la banda de la Chile, el temor que tenían se hizo realidad. En los últimos dos encuentros por Copa Chile contra la Serena y Colchagua, la Intendencia les negó el ingreso de instrumentos. Pese a todo, en la agrupación manifiestan que no dejarán de alentar al club, ya sea con instrumentos o sin ellos. Y aunque la ley ha dificultado la presencia de su banda musical en el estadio, ellos aseguran que la música nunca dejará de sonar. ¡Vamos! ¡Esta noche! ¡Cantaré! ¡La buñanera! ¡De otra vez!